Yo creo que para la Federación Española es un día muy importante este reconocimiento al ciclismo español, habiendo recibido y habiendo ganado este año al mejor equipo, el mejor ciclista y la mejor nación, pues no cabe ninguna duda de que es una satisfacción como presidente de la Federación. El que haya asistido también a este acto el ministro y el presidente de la Unión Ciclista Internacional, pues de alguna forma ha sobredimensionado el acto y por lo tanto, como te digo, un día muy especial, un día que tiene que ser el júbilo para el ciclismo y lo que hace falta es que el año que viene ojalá podamos contarnos la misma historia.